Lanzamos el primer torneo interclubes de pádel. Lola Group junto a su área Lola Sports está feliz, estamos felices de lanzar este torneo con el apoyo de Gatorade. El primer torneo que junta los ocho clubes más importantes de Santa Cruz de pádel. Este deporte que está creciendo a nivel mundial, que es el que más está creciendo a nivel mundial. Este torneo que estamos realizando tiene algunas características muy particulares. Los ocho clubes van a tener 21 cupos para que ellos elijan a sus representantes. De las diferentes categorías, que son de varones de primera a quinta, damas primera, tercera y cuarta, esas son las ocho categorías que vamos a tener en el torneo. Como dije, los ocho clubes van a poder elegir a sus 21 representantes. En caso de que hasta el 15 de abril ellos no consigan a sus representantes, la convocatoria va a ser abierta. Las inscripciones hasta el 15 de abril se hacen a través de los clubes. Los clubes le dan un código y tienen que mandar ese código al WhatsApp 60999-717. Una vez mandan el código, se realiza la inscripción. A partir del 15 de abril se abre la inscripción y se va a realizar a través de la aplicación de REVA. El costo del torneo es de 440 bolivianos por pareja y va a ser el primer torneo interclubes que va a dar premios en efectivo a diferentes categorías. El torneo se realizará del 24 al 28 de abril. Miércoles, jueves y viernes se juega a partir de las 6 de la tarde y el fin de semana se juega en turno mañana y noche hasta llegar a la final.